Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Auto Executives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y las empresas Nissan Argentina y Action Energy Argentina han anunciado una importante alianza para el mercado automotor argentino. Estuvimos en esta presentación que se realizó en la estación de servicio Action Energy, ubicada en Vicente López. Allí dialogamos con Gonzalo Ibarzaba, que es el presidente de Nissan Argentina, que nos cuenta lo siguiente acerca de este acuerdo. Bueno, ¿cómo estamos, Carlos? La verdad que muy contentos, orgullosos, la verdad que estar firmando este acuerdo, esta alianza con Action Energy y con Castrol. Porque, bueno, me parece que somos dos compañías que tenemos muchos valores en común, ¿no? Somos dos compañías jóvenes que venimos creciendo, que venimos apostando fuerte en Argentina, a lo que es, bueno, obviamente la industria nacional, a seguir invirtiendo también en el caso nuestro, digamos, a seguir exportando para seguir abriendo nuevos mercados. Y me parece que asociarnos a marcas que están en sintonía con nosotros es lo que necesitamos para seguir creciendo. Y la verdad que muy contentos con los resultados que hemos tenido con la nueva Frontier. Como bien decís, la lanzamos allá por abril. Y, bueno, muy, pero muy buenos resultados de allá para este lado. Porque, bueno, atrás de eso nos animamos y apostamos a abrir un segundo turno. Por otro lado, abrimos, digamos, este segundo turno nada más para abastecer no solo Brasil, al cual ya le exportamos desde hace cuatro años, sino nada más abrir mercados como son Colombia y Chile, a los cuales vamos a estar yendo ahora en breves semanas. Este segundo turno a nosotros lo que nos va a permitir es ampliar producción, ir de esas 50.000 camionetas que hemos producido en estos primeros años, primeros cuatro años de producción, a producir 50.000, pero ya por año. Entonces, realmente el salto para lo que es la marca, el producto, digamos, el crecimiento que empezamos a tener como compañía, tanto a nivel industrial como a nivel, digamos, de ventas en el país, ya tiene otro peso. Bueno, la red viene creciendo ya desde hace un tiempo, ya desde hace dos años que venimos y los concesionarios vienen invirtiendo fuerte porque al final del día creen y ven este modelo de negocio, este proyecto que nos hemos trazado nosotros para adelante. Bueno, de esos 39 concesionarios que estamos hace dos años, hoy ya estamos en 61 y vamos a ir por mucho más para seguir acercándonos a los clientes y poder ofrecerles esa experiencia que me parece que nosotros sabemos darle en cada uno de esos concesionarios cuando los clientes se acercan. Y el foco nuestro va a seguir estando en crecer con camionetas. Ese es el producto, es nuestra nave insignia, digamos. Pero bueno, atrás de eso tenemos muchos otros productos que amplían y que le dan, digamos, en lo que es la gama de productos que nosotros tenemos cuando vos entrás a un concesionario te encontrás con un Versa completamente renovado, un Centra con una imagen espectacular que renovamos hace solo 12 meses, el nuevo Kix, nuevo, digamos, ya es del año pasado, pero realmente, digamos, es todos productos que tienen una imagen renovada, un diseño que me parece que es súper atractivo, muy agresivo, muy en línea con lo que la marca está transmitiendo en cuanto a tecnología y en cuanto a la visión del futuro que tenemos. Acción, digamos, junto con Castrol, nos da ese músculo, nos da esa oportunidad de apalancarnos mutuamente y entre las dos, por la fortaleza de ambas compañías, me parece que vamos a crecer mucho, pero mucho más rápido. Continuamos en Autoexecute y seguimos con esta alianza entre Nissan Argentina y Acción Energy de nuestro país. Ahora, Sandra Jacqueline, que es la vicepresidente comercial de La Petrolera, nos cuenta todo acerca de los alcances de este acuerdo y también la actualidad de la empresa de energía en el mercado local. Estamos muy contentos con esta alianza. Es una alianza en la cual lo que esperamos es poder ofrecerle nuestra mejor calidad de productos y de servicios, tanto de Acción como de Castrol, a todos los clientes de Nissan. Y hay muchos puntos del Everage, van a poder repostar combustible en nuestras 600 bocas repartidas por el país y también los 61 centros de Nissan van a poder abastecer de productos Castrol. Así que es una alianza en la cual realmente estamos muy contentos de poder proveer servicios a esta comunidad, que es una comunidad súper interesante para nosotros. Bueno, en transformación de estaciones, la verdad es que uno de los principales puntos de foco durante este año sin duda fue, más allá de incorporar nuevas bocas, como fue el Buen Aire y varias otras bocas en el interior, bocas grandes de autopistas, pero el principal foco ha sido el poder transformar la experiencia en los spots. No sé, sí, creo que te hemos visto en alguna inauguración de una parada sandwichera. Ya llevamos 10 paradas sandwicheras inauguradas con Lele Cristóbal y es una, digamos, es una iniciativa que pensamos expandir y con la que estamos sumamente contentos porque tenemos otra forma de ofrecerles productos de calidad, productos honestos, como me enseñó Lele, a nuestros clientes. Y vamos a seguir optimizando nuestra propuesta de café y de comidas en toda la red y ese es el plan para los próximos años. Un año súper especial, un año de 10 años de Action Energy en Argentina y bueno, y vamos por más. Uy, en estos 10 años, mirá, crecimos muchísimo la red. Hemos ido por una red con muy buena calidad de servicio y muy buena calidad de operadores que nos acompañan en esta transformación. 10 años en los cuales lanzamos la refinería más grande y más moderna de Latinoamérica con las plantas de producción de diésel de 10 partes por millón que se inauguró hace dos años. Lanzamos Quantum, lanzamos X10, nos dos en pandemia y la verdad es que ha tenido muy buena recepción de clientes. Empezamos a producir en la planta de Campana los productos de Castrol, en los cuales venimos ganando Market Share con unos productos de ingeniería en lubricantes. Como decimos, realmente venimos creciendo mucho y desarrollando una red también de distribuidores muy potente en todo el país. Y como te decía, el paso, es decir, lo que se viene es una gran transformación de los spots. Así que creo que todo esto estuvo basado en proyectos tecnológicos muy sólidos y lo que se viene es seguir invirtiendo más en conocer y atraer a nuestros clientes y aprender qué les gusta, qué quieren para servirlo siempre mejor. Para el 2023, creo que el gran proyecto del 2023 es el lanzamiento del programa de Fidelidad ON.